Hola a todos, bienvenidos a Top Digital, en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet de la información que usted necesita. Como lo hemos visto a lo largo del programa, la tecnología ha contribuido al fortalecimiento y crecimiento del arte en sus diferentes ramas. Por eso mis recomendados para hoy son aplicaciones y plataformas relacionadas con la música y el cine. Empecemos. Mi primer recomendado es para quienes disfrutan inmensamente de los museos. Se trata de la plataforma web y aplicación Google Arts and Culture, creada por el Instituto Cultural de Google, para disfrutar del arte online y vivir una experiencia de realidad virtual. Aquí los usuarios podrán conocer y repasar obras de arte, fotografías, colecciones, biografías e historias, además de obtener datos súper útiles de museos alrededor del mundo. Esta plataforma fue presentada hace poco más de un año y fue pensada para que los usuarios puedan acceder desde diferentes dispositivos y que así disfruten del arte y tengan la oportunidad de hacer un recorrido intuitivo. Google Arts and Culture facilita visitar las obras del museo de manera online, lo cual por supuesto jamás reemplazará la experiencia en vivo y en directo, pero nos permite tener un acercamiento muy vivencial a la historia y el arte. Bien, ¿y no es increíble disfrutar del séptimo arte desde la comodidad de nuestra cama? Pues mi segunda recomendación se trata de Netflix, una plataforma digital que ya cuenta con aplicación para varios sistemas operativos y que así usemos y disfrutemos de lo mejor del cine y la televisión desde diferentes partes del mundo. Netflix funciona por suscripción mensual con tarifa plana y se calcula que actualmente cuenta con más de 89 millones de suscriptores alrededor del planeta. Si aún no conoce Netflix, anímese a disfrutar de las mejores series y películas desde su casa. Y para finalizar, un recomendado que muchos conocemos y gracias al cual disfrutamos de la música de una manera única. Mi tercer y último recomendado para hoy se trata de Spotify, una aplicación y plataforma que se convirtió en la encargada de abrir un nuevo camino en la industria musical. A través del servicio de streaming, los usuarios tienen la posibilidad de buscar y encontrar toda la música que deseen. Esta plataforma permite escuchar en modo radio artistas, álbumes o listas de reproducción creadas por los propios usuarios. Spotify cuenta con una opción gratuita y otra con pago mensual, lo que permite cambiar de canciones y disfrutar de nuestros artistas favoritos sin interrupciones. ¡Anímense a descargarla! Bien, hasta aquí Top Digital. Recuerden que con las aplicaciones y la información del mundo digital, usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo bingo aquí en Vive Digital TV.